El anillo vaginal es un anillo que se coloca en la vagina de la mujer, libera hormonas, al igual que las pastillas anticonceptivas, se coloca durante tres semanas y se descansa una semana, al igual que las pastillas. Las pastillas anticonceptivas parecen ser cosa del pasado. El anillo vaginal irrumpió en el mercado farmacéutico y ha sido un éxito entre las chicas villamarienses. Si bien su costo es casi de 200 pesos, cada vez más mujeres lo piden por su gran comodidad. Libera hormonas que engrosan la mucosa vaginal y previene la unión con el espermatozoide. Se está vendiendo cada vez más las pastillas del método tradicional, y también los parches, que también se utilizan de la misma manera, y el anillo es algo que se está vendiendo cada vez más. Por una cuestión de comodidad, por ahí el problema de la pastilla es el olvido de la toma, y bueno, el anillo, al igual que el parche, es algo que uno lo coloca y se olvida. Entonces, como que a uno le da más tranquilidad para no olvidarse. ¿Afecta en algo a la hora de tener relaciones? No, no es como... es como tener el diú, en realidad. No se siente, es como una gomita bien finita, y no provoca ningún problema. Respecto al tema de los parches, ¿cuál sería la venta? Los parches se venden un poco más que el anillo. La mujer que está acostumbrada al parche lo usa todos los meses, y es un poco mayor que el anillo. Ya el parche ya hace varios años que está a la venta, y se utiliza también un poco más que el anillo. No tanto como el anillo, que todavía no se conoce mucho, pero se está vendiendo cada vez más. Tanto el anillo como en los parches, si no tengo mala memoria, superan los 100 pesos, los dos. Y realmente hay algunas pastillas de los laboratorios, digamos, más importantes, que también están en ese costo, entre 90 y 100 pesos. Respecto al tema de las enfermedades de transmisión sexual, ninguna de estas sería para poder prevenirlo, ¿no? No, lo único que previene la enfermedad de transmisión sexual es el preservativo, es lo único. Gracias.